Bienvenidos a una transmisión más de Moni y Angelitos por YouTube. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han hecho, porque los tomamos muchísimo en cuenta y por eso estamos aquí, con mucho amor, preparándoles más y más videos sobre los temas que nos han solicitado. Gracias por compartir sus experiencias en los videos anteriores. Y bueno, hoy tenemos un tema increíble para todos aquellos que andan de corazón roto y desilusionados del amor. Hoy vamos a hacer un ritual para atraer la pareja ideal y perfecta. Así que no se diga más y vámonos de lleno. Bueno, lo primero son los ingredientes. Vamos a necesitar una velita roja, puede ser aromática, yo conseguí y está increíble. Luego una vela rosa, puede ser del mismo tamaño, más grande, chiquita, como tú quieras. Luego canela en polvo y pueden usar miel o azúcar. A mí me gusta más usar miel y abeja, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, los pasos a seguir son, primer paso, vas a escribir en una hoja tu pareja ideal y perfecta. ¿Cómo quieres que sea físicamente? ¿Cómo quieres que sea emocionalmente? ¿Qué trabajo te gustaría que tuviera? ¿Cómo es tu relación con esa persona? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se entienden? ¿Cuánto se quieren? ¿La armonía? ¿Cómo resuelven las cosas? Todo, todo es bien importante que lo describas al pie de la letra. No se te puede ir en ningún detalle. Obviamente que sea soltero o soltera, ¿no? Es bien importante que especifiques si tiene alguna creencia, alguna religión que vaya de acuerdo con lo que tú estás de acuerdo. Eso es bien importante porque si no, hijo, es que sí llegó, pero vive del otro lado del mundo o sí me lo encontré, pero está casada o está casado. Entonces, por eso es bien importante especificar para atraer y vibrar a tu alma ideal y perfecta. Entonces, una vez que ya escribiste, nos vamos con el segundo paso. Y el segundo paso es poner en un platito tu vela roja, poner tu vela rosa y con una pluma vas a hacer una estrella, ¿sí? Que son dos triángulos, un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba. Y luego vas a marcar con una plumita tu nombre completo y luego vas a escribir el amor de mi vida, mi alma ideal y perfecta, ¿sí? Entonces, lo pones aquí y lo pones acá. La vela roja va a representar Arcángel Anael, que es el ángel del amor, y también Arcángel Kamael, que nos ayuda a eliminar los miedos. Y la velita rosa nos va a representar Arcángel Chamuel, que es el ángel de la pareja, el chakra corazón, y nos va a ayudar a hacer realidad nuestros deseos del corazón también, ¿ok? Entonces, vamos a poner abajo de las velas, en un papel de estraza, el decreto de yo encuentro mi alma ideal y perfecta, hecho es hecho está, aquí y ahora. Pones abajo el papelito, pones tus velas, tus velas ya marcaditas aquí arriba, y les vas a poner miel con tu dedito, les untas miel y luego les polvoreas la canelita. Los pones, las prendes y una vez que se prenden las velitas ya no las puedes apagar. Todos los días tienes que decir ese decreto, todos los días visualizar a tu alma ideal y perfecta, a tu pareja, te imaginas la relación hermosísima, todo y agradeces. Todos los días, cinco minutitos que le dediques a eso y las velitas no apagarlas hasta que se terminen, ¿de acuerdo? No te preocupes si se puso negro el vaso, no te preocupes si se estuvo apagando o no. Cuando se apagan las velas simboliza que yo traigo bloqueos mentales. No solamente relajarme y decir hecho es hecho está, yo confío en mi poder y en el poder del universo, ¿ok? Espero que muy pronto me comentes y me digas, ¡Mani, ya encontré a mi pareja ideal y perfecta! Cuéntenmelo todo, coméntenme cómo les fue con sus rituales y bueno, les agradezco un like, que nos compartan y nos comenten. Muchísimas gracias, con eso terminamos por esta ocasión y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!